Música Resumen informativo de Argento Defensa Ejército Argentino a diestramiento operacional en Neuquén En San Martín de los Andes, la Fuerza de Tarea Argentina 64 se adiestró en ejercicios diurnos y nocturnos Primeros auxilios, guiado de aeronaves, comunicaciones y cartografía El entrenamiento, supervisado por el Centro Argentino de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz y el Comando de Adiestramiento y Alistamiento del Ejército incluyó la visita del comandante de la 6ª Brigada de Montaña Por otra parte, el destacamento Perito Moreno conformado por personal del Batallón de Ingenieros Mecanizado 9 continúa brindando apoyo a las poblaciones afectadas por las intensas nevadas en el interior de Santa Cruz transportando leña, alimentos y forraje para el ganado en sus vehículos de combate M113 Para finalizar, por medio del decreto 594 barra 2024 el Gobierno modificó el presupuesto que brinda un incremento a defensa y las Fuerzas Armadas para lo que resta del periodo 2024 El total del monto asignado supera los 1.8 billones de pesos que estarían distribuidos de la siguiente forma Armada 339.441 millones de pesos Ejército 601.683 millones de pesos Fuerza Aérea 264.151 millones de pesos Estado Mayor Conjunto 26.611 millones de pesos Y por último, Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares 610.363 millones de pesos Resumen informativo de Argento Defensa